Bienvenidos al primer capítulo de esta sección media extraña que se nos ocurrió con la Pauli hace unos días. La semana pasada. Sí, la semana pasada. Y la gracia es que vamos a mostrar diferentes cosas, hablar de diferentes temas relacionados un poquito a Barbie y a otras muñecas. Así que quédense atentos al video. Hoy día vamos a partir con una muñeca del recuerdo y que gracias al Nico pude como recuperar un evento triste de mi infancia. Pero bueno, voy a dejar al Nico primero que se presente. Soy el Nico, soy coleccionista de Barbie. He estado muy ligado al mundo Barbie desde que era muy cabro chico y ahora que ya estoy más viejito. Nunca me ha dejado de gustar Barbie, en verdad. Como bien dijo la Pauli, a raíz del coleccionismo decidí abrir una tienda online donde me especializo en traer Barbies del recuerdo y ese es el vínculo que ahora he generado un poquito con la Pauli donde le conseguí su muñeca a la Butterfly Princess que es del año 94 y la tenemos aquí nueva en cajita. Y aparte la Pauli tiene una historia bien particular con la muñeca así que se la dejo para que les cuente más o menos su historia. Yo la verdad es que soy mucho más del mundo del anime pero mi familia vende juguetes así que mi relación con todo esto de las muñecas o de los juguetes siempre ha sido bien cercana involuntariamente. Esta es una muñeca que particularmente me ocurrió que por un tiempo yo pensé que soñé que la había tenido porque la tuve por un solo día. Entonces yo no sé quién me la regaló. El viejito Pascuero. No, no fue en Navidad creo y la perdí en un mall. Y lo único que me quedó es que esta Barbie viene con una varita mágica que es una rosa que tiene un imán y hace que las flores en el vestido, las mariposas en el vestido se muevan y a mí me quedó solo la varita como prueba de que tuve la muñeca pero nadie más en mi casa se acuerda. Cuando nació esta tienda que les estaba comentando que es mía me siento como el gurú un poco de las Barbies porque muchas veces me cuentan sus historias como la de la Pauli que se las robó una prima, que se les quedó en el bus, que la llevaron a la playa y volvieron sin ella que el perro le sacó la cabeza. Entonces, es cuático que más de alguno tiene alguna historia alegre o triste con Barbie. El Nico justo la tenía en venta en su tienda y fue como por favor la necesito porque necesito tener una venganza de mi experiencia triste de infancia. También es como cerrar un ciclo en el fondo porque de hecho tú no la quieres para jugar, no la quieres para abrir cuando uno ya tiene 30 años y te miran fe y dicen oye, pero ya estás viejo para tener y jugar con una muñeca y en el fondo es como no, no quieres jugar con la muñeca quieres volver a tener ese recuerdo, esa sensación o es cuático que a veces Barbie te recuerda olores, lugares, personas entonces más allá de tener un juguete para jugar es como retroceder en el tiempo en el fondo. De repente son cosas que uno no se acuerda o como que tú no piensas en ellas conscientemente y de repente la ves y es como ¡oh! Recuerdos desbloqueados. Sí, sí, demasiado. Así que, y de hecho como que vi bien la foto y tiene la varita de la rosa y fue como ¡Ven! ¡No era mentira! Es cierto. Eso. Lo interesante de ver una muñeca en caja del año 94 es como justamente retroceder en el tiempo y ver la estética que tenía Barbie hace 20 y tantos años atrás que es muy diferente a la estética de ahora me encantan las muñecas en caja me gustan mucho los colores las ilustraciones para mí siento que Mattel en los 90 un 7 Mattel ahora ¡No me haces esto Mattel! Mira esta belleza de muñeca una caja especialmente diseñada para ella los colores que combina todo perfecto así que para mí siento que es como aunque son exagerados como una obra de arte. Yo me acuerdo del comercial entonces tenía como esta niña con este vestido gigantesco que tenía y pasaba la varita por las mariposas por el vestido y las mariposas abrían y cerrarían las alas y era como ¡ah! ¡Qué mágico! Y eso era lo interesante y lo bonito de los comerciales en los 90 de Barbie todos tenían una estética diferente una canción especialmente que calzaba perfectamente con la muñeca entonces muchas veces te quedaba la cancioncita dando vueltas en la cabeza ver un comercial de los 90 también es volver en el tiempo Había una vez un hermoso jardín encantado lleno de mariposas brillantes que está en inglés, sorry entonces la princesa Barbie esperaba que todas las mariposas fueran a ella y ella sabiendo que tan amable y delicada Barbie era las mariposas iban a sus manos moviendo las alas mientras ella caminaba la cuestión mágica Sí, pues aparte es súper completa como estaba diciendo trae un anillo trae la varita trae un cuento una historia un concepto así que ¿qué más podíamos pedirle a Mattel en los 90? Bueno y esto fue el primer capítulo de Sea lo que sea esto y junto a la Pauli y a Bar Flight Princess nos vamos a despedir y los queremos dejar invitados a Decimos hacer una prueba de esto a ver cómo se recibe y todo así que vamos a estar subiendo los videos todos los jueves a las 9 de la noche y vamos a ir viendo por un mes vamos a ver como todo lo que es Barbie y muñecas porque no vamos a hablar solo de Mattel y ahí nosotros esperamos eventualmente hablar de muchos otros juguetes cosas de ahora y también hablar más cosas del recuerdo porque como ven sí sí, hicimos este set especial con cositas de Barbie de los 90 y justamente como decía la Pauli la idea es hacerles la invitación a que también nos puedan ir comentando de si de pronto hay algún tema en particular el cual les gustaría que habláramos comenten todo lo que quieran la invitación está hecha así que nos despedimos chau chau igual fue como muy abrupto ese chau ¿no? así como ¿les dejo la invitación? chau ¿les dejo la invitación? chau